Hola a todos y con un nuevo anime, un anime que es sobre skate o sea, algo totalmente diferente a lo que os he acostumbrado a ver la verdad pero bueno, vamos a ver que tal está este anime que es sobre skate voy a probar a subir a Youtube, ya sabéis, un nuevo anime por, bueno, pues para entretenerlo un poco a ver que tal está, si está bien, lo seguimos, tiene 12 capítulos si el copy se pone tonto, lo dejamos y lo pasamos a Twitch, vale ya sabéis que todo lo que sea un poco pesado para Youtube lo llevaríamos a Twitch, vale Dicho esto, vamos a ver el capítulo. Si no estás en el canal, suscríbete, muy importante. Y 1, 2, 3, empezamos. Por cierto, no sé. Un poco loco lo que estoy haciendo, ¿no? Muchos animes. Esto va sobre skate, ¿sabes? Creo algo así, competición de skate. Pero en plan épico, me imagino. Yo termino sin saber que es lo que me hace. Quizás sea rico. Si hay pupura entre las chicas. ¡Bueno! ¡Hala, 2! Si hay respetado. Tu felicidad es el skate, ¿verdad? SK, Infinity, no sé qué. No me acuerdo del nombre. Pero parece entretenido, la verdad. No sé, vamos a ver qué tal está. Vale, se va a la competición. Uh, competición de skate. ¡Bueno! Vale, aquí hay un personaje de todo tipo, imagino. Míralo. ¿Esto qué es, tío? No. Adelante que te arrepentas de verte. Vuelvo de mi página. Shadow. ¡Reiki! Se llama Reiki. Vale, un nombre fácil, pero no me voy a acordar. Un estilo a Fast and Furious. Reiki, ¿ok? Reiki. Rojo, rojo. ¿Naranja? No, pues verde. La animación no está mal, ¿eh? De momento. A ver qué clase de carrera son estas. Nunca me alcanzará todo. Se está burlando de él. Un poco más. Yo creo que lo va a perder, ¿eh? Uh, lo pasa, ¿eh? Lo pasa. ¡No! ¡Trampas, no! Eso es trampa, joder. ¡No! Game over. Game over. Olvídate ya de él. Pobrecito. Pobrecito. Normalmente no hay nieve aquí. ¿Qué quieres? ¡Nieve! ¿Hasta bien? ¿Hasta bien? ¿Hasta bien? ¿Hasta bien? ¿Hasta bien? ¿Te interesa? Nah. El pobre. Se presenta el nuestro nuevo Uy, empezamos con los Hype, en plan, mira, mira Asegawa Langa No te pienso recordar Asegawa Langa Te voy a llamar Langa, y demasiado es Si Tengo 40 años Es de Canadá En plan, ¿eso es todo? Es como si es de tipo No podía hablar japonés También dijiste que estaba bien Con esa apuesta con Shadow Ah, que cuando pierden queman el skate Me recuerda un poco a Fast and Furious En plan, Brian, que era el rubio, ¿vale? Trabajaba en una tienda de vehículos y cosas así Me recuerda a eso ¿Requisitos para qué? ¿Para pintar? ¿Dibujar? Trabajaba en una tienda de vehículos y cosas así ¿Es menor? Pues te esperas un año Una patineta ¿Patineta? ¿Quieres patinar? No creo que sepa, ¿verdad? No sabe, obviamente Buah, ojalá se convierta en uno de los mejores Sería una locura, ¿no? ¡No, no! Pero Iba a decir Sujétalo, pero ¿Qué más da? Que aprenda de la caída, ¿no? Mira, mira, mira Mira cómo se mueve Mira, mira, mira Y te salta Hasta luego ¿Cómo decirte eso? Con los pies ¿Cómo decirte eso? Con los pies ¿No es con trabajo a tiempo? Parecía ¿Ya estás pidiendo trabajo? ¡Míralo! Pero ni Rekin y yo podemos ir Lo haré ¿Qué es esto? Ah, vale Pensé que era el opening Y me dije What the fuck Si yo Se supone que quito los openings Hehead Lo haré Esta aplicación ¿Se supone que acaso O sea No te salgas Si No te salgas Así No te salgas No te salgas ¿Cuántas las botas? ¿No te salgas ¿Cuántas las botas? ¿Tienes llamo de la br craña ¿A la brilla no te salgas ¿Que te salgas? Sí Se salgas Se salga una mina Se salga una mina � постara Se salga una cadera La cadera Se salgas S y la deuda la deuda no es mentira maldito bicho Me está costando un poco leer todo. Es como que... Pero no, no le gusta. Yo, en mi clase, hubo una época en la que había los minis skate esos, y estaba todo el mundo con los skate esos en plan, y yo no sabía hacerlo. Yo no sabía. Así que ese es un vento. Una tabla. ¿Y esa curva? Tenía una curva rara, ¿no? Anda, mira, se hacía snowboard. Pues claro que tengo una tortilla. Ojo con la madre, la madre yo no voy a decir nada, pero puedo ser quien tú quieras. O sea, ojo, ¿eh? Ojo con la MIRF. Yo creo que el de pelo azul, vale, es bueno haciendo snow sobre la nieve. Es normal porque viene de Canadá. Hay bastante nieve, cuando nieva, obviamente. Así que a lo mejor es casi igual que el snow. No. Pero no realmente, la verdad. La aventura tardando a subir. No puedo dar tu nombre. Uh. Ahora se ha equivocado. No, se ha equivocado. Sabía que se iba a equivocar porque se vio otra mochila. No, no. Mira, se equivocó. Claro, por eso estaba ahí. Qué mal, tío. A ver. Lamento, iré a buscarla enseguida. No puedes. No, no. Esta me motiva son de uno. ¿Qué? Uh, agresivo. Lo que le ha dicho. No, no. Él no sabe. O sea, él sí sabe, me refiero. Pero no, no. Ya ha perdido una vez. Langa, consigue uno de los tijeros. ¿Qué estás haciendo? Pero, pero, ¿no vale no pegarse eso? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Ojo. Va a patinar, ¿eh? Yo creo que va a ganar. Él se da... ¿Cómo? ¿Cherry Blossom? A ver, él sabe hacer snowboard O sea, él controla la nieve Esto no sé si lo va a controlar Ojalá, y ojalá gane La verdad Yo espero que... ¿Pero cómo se impulsa? ¡Se va a quedar quieto! ¡Claro, es que... ¿Qué haces? Con las manos Con las manos ¿Qué haces, por Dios? Pero, pero... Ahí, ahí, con las manos ¡No! Es un poco diferente ¡Hombre! Es que es muy diferente Es similar ¡Ay, ay! ¡Piensa en la nieve! ¡Piensa en la nieve! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Confiamos en ti! ¡Venga, venga, venga! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, el crack! ¡Langa! Seguro que se va a parar Y va a ganar por alguna razón Pero no porque... No porque sepa, imagino ¡Oh! ¡Que está llegando! ¡V demasiado! Vale, vale, se le... ¿Vale? ¡Ok! ¡Uh! ¡Te está abriendo un poquito la nuca, eh! Está como... Lo ha pasado, lo ha pasado Él hace snowboard, chaval Él puede girar ¡Mira, mira, mira cómo gira! ¡Coooooo! ¡No! ¡Eso no es snow! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 Snowboard ¿Y esto? Un poco... ¿Tú qué eres? ¿El que manda aquí o qué? ¡Uh! Parece... parece alguien importante Similidad ¡Oh! ¡Me está gustando, eh! ¡Vamos! 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 ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Mira! Acaba de ir por la pared ¿Qué? 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¡Madre mía! ¡Te va a destrozar! ¡Te va a destrozar! ¡Este! Encima de todas se van a enamorar de él ¿Eh? ¿Te vas a enamorar de él? ¿Es eso? Te mira y te embaraza Pero ese es una carrera que no... Veamos lo que tiene eso No, vas a perder Shadow Va a perder Hay que estar muy duro para un novato, ¿no? A ver, a ver Va a hacer lo típico de... En el snow cuando te deslizas por una... No es nieve Vale Vale, vale En ese caso Dios, que épico Por encima de tu cabeza ¡Mira, mira, mira! ¡Uuuh! Buah, este ha flipado Ese ahora mismo está... Flipando Y yo también Había copos de nieve blanco Aquí en Okinawa Increíble ¡No! Una buena fase Ojo, ¿eh? Quiere parecer la primera vez Bueno, capítulo 2 No está mal ¿Qué habéis pensado de este anime? A mí... La verdad es que me ha entretenido O sea, me ha gustado Este capítulo tendrá 12... O sea, este anime tendrá 12 capítulos A mí, dentro de lo que cabe ¿Vale? Me ha interesado el anime Y me ha parecido... No sé, me ha gustado De momento... De momento me ha gustado Eh... No sé, me parece... Me parece genial Porque es uno y otro Que juntos van a llegar lejos Imagino, no sé Así que nada Veremos qué tal acaba todo esto Y esperemos que no dé problemas Este anime tampoco Así que bueno Dicho esto Si te ha gustado Dilo abajo en los comentarios Si no te ha gustado Dilo también, obviamente Y si quieres que siga trayéndolo También Obviamente agradezco ver Que la gente quiera Que yo traiga algo ¿Vale? Así que nos vemos En el siguiente vídeo Dicho esto Nos vemos ¡Pum!